Claudia López lanzó vainazo a Gustavo Bolívar por hechos de violencia en Bogotá. Toda Colombia sabe quiénes financiaron la primera línea. La alcaldesa culpó a varios políticos de ser los promotores de los más recientes ataques de los CAIS, La Gaitana, Aures y Rincón en la capital del país. Claudia López, alcaldesa mayor de Bogotá, aseguró que varios candidatos a las elecciones regionales están financiando la primera línea para incentivar actos violentos. Incluyendo agresiones a policías y vandalismos en tres CAIS, La Gaitana, Aures y Rincón. Según López, el objetivo sería aprovecharse de la situación y buscar ganar en los comicios del próximo 29 de octubre. Ese acto de la primera línea y toda Colombia sabe quiénes fueron los financiadores, quiénes fueron los promotores políticos de confrontar a los jóvenes con las autoridades. Creen que como eso les funcionó para una campaña una vez les va a funcionar otra vez, dijo la alcaldesa. López indicó que esos candidatos son politiqueros, oportunistas y violentos. Y pidió respeto por las comunidades de las localidades afectadas por esos actos vandálicos que se han venido presentando desde el año 2021. No sean politiqueros, oportunistas, violentos, respeten a Bogotá, a las víctimas que quieren justicia, que quieren que eso no vuelva a ocurrir, que quieren reparación y lo que no quieren es violencia. De manera que si ellos son, en Suba tuvimos 10 horas de marchas totalmente pacíficas. No hay derecho a que la primera línea se tome al final de sus ataques, señaló. La alcaldesa manifestó que rechaza cualquier acto de violencia que ponga en riesgo la vida de los jóvenes de la capital del país. Por esta razón solicitó al Ministerio de Defensa que avance en la investigación para dar con la captura de los policías implicados de causar la muerte de barrios jóvenes en el paro del 2021. La mandataria capitalina también habló específicamente del ataque al CAI y la Gaitana en la localidad de Suba por parte de encapuchados que intentaron quemar el lugar con bombas molotov y culpó directamente a la primera línea. Tras una jornada de memoria organizada por los familiares de las víctimas del 9 de ser totalmente pacífica, al final de la noche la primera línea atacó violentamente al CAI y de la Gaitana, escribió la alcaldesa a través de la red social X. Agregó que los promotores y financiadores de la primera línea creen que lo que les sirvió para una campaña les servirá para otra. Se equivocan. Bogotá repudia y rechaza su matoneo digital y violencia callejera. López le mandó un indirectazo a los candidatos que han manifestado su apoyo a la primera línea y los promotores políticos y electorales de la tal primera línea no pasarán sino a la justicia penal y a la derrota electoral. Recordemos que el ex senador y actual candidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, salió en defensa de la primera línea manifestando que son jóvenes que han sido estigmatizados. La primera línea no es un grupo terrorista, son un grupo de jóvenes que se unieron para protestar contra el gobierno y que quiso imponer el IVA. Estos señores le echaron el ESMAD y les dispararon a los ojos y ellos pusieron escudos, dijo el candidato. El ex senador no permite que cataloguen como delincuentes a los jóvenes, aunque reconoció que algunos se han aprovechado para incorporarse para delinquir el nombre de la organización. Además afirma que si queda electo como alcalde de Bogotá, creará oportunidades de trabajo y estudios para jóvenes, sobre todo en las localidades de Usme, Subakene y Usakén, debido a que los jóvenes de la primera línea están ubicados en su mayoría en esos sectores. También haremos universidades en esas cuatro localidades. La idea es que estén ocupados y que tengan oportunidades porque las necesitan Indicom.